Victoria del Real Madrid, 95-66 frente a Maccabi y el Real Madrid con un pie en la Final Four de Berlín. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid en este segundo partido de la serie de los cuartos de final, 95-66, donde vimos la que es, para mí, incluso mejor versión del Real Madrid con respecto al primer partido, que ya fue muy buena. Este segundo ha sido mejor, si cabe. El partido ha sido completamente sobresaliente en todos los sentidos, en todos los parámetros, aunque particularmente me quiero centrar mucho en la labor defensiva. En un día donde hemos anotado 95 puntos, y lógicamente hay que hablar del ataque, pero creo que hemos cerrado el partido en defensa. En los conatos donde ellos querían volver al encuentro, el Real Madrid ha dominado la defensa. Muchísima proactividad, ayuda entre los exteriores, reboteando extraordinariamente bien tanto en defensa como en ataque. Hemos mantenido un ritmo de construcción de juego realmente alto o muy alto durante el partido, y vaya, hemos pasado por la piedra totalmente al Maccabi de Tel Aviv. Me ha gustado lo que es la energía, ¿no? Los duelos 1-1 defensivos, robos, hemos podido correr, anotar canastas fáciles, y eso es como una especie de bonus track dentro de un duelo tan difícil frente a un equipo que es muy duro, porque es que el Maccabi de Tel Aviv, no olvidemos que está en su mejor momento de hace muchos años. En ataque, hemos visto cómo hemos jugado dentro-fuera, mucho extrapaz, mucho movimiento de balón, muy buenos triples de nuevo, el equipo está más atinado y más acertado que nunca desde el tiro de tres, pero además penetrando, doblando, siempre buscando la mejor opción o la mejor alternativa de cara al compañero para obtener un mejor tiro, y por dentro pues realmente hemos sido dominadores con nuestros centers, ¿no? Tanto con Vincent Poirier como con Walter Tavares, realmente con tapones, rebotes, canastas debajo del aro, y bueno, obteniendo realmente muchísimo petróleo y rendimiento con respecto a sus pivots, que ya dijimos en lo que era la previa de lectura de estos cuartos de final, que el Real Madrid por dentro es más fuerte, más alto, y tenía que aprovecharse respecto a Zizic, Reynolds o Derrick Williams, así como de Sorkin, que son jugadores muy móviles, todos ellos, pero a nivel de equilaje con respecto a Tavares y Poirier pueden tener realmente problemas, como se ha demostrado en este segundo partido con respecto al primero, donde la producción de ambos pues dejó algo que desear. Y luego, pues, cosas muy interesantes, Sergio Joule, y lo digo así con mayúsculas, ¿por qué? Porque hoy, al margen de un par de mandarinas espectaculares que ha notado, ha seleccionado muy bien su tiro, la mayoría de ellos eran de pase del interior para él tirar, tras rebote ofensivo, tirando tiros liberados, tiros que están muy bien tirados, y luego no ha perdido muchos balones, ha tenido un buen ritmo de construcción de juego para el Real Madrid, entonces, para mí hay solo palabras de agradecimiento para el partido de Sergio Joule, que ha sido más que potable, ha sido muy, pero que muy bueno. Nigel Williams-Gosch, lo que decimos, yo no sé si el año que viene va a seguir, pero es un jugador que, ahora mismo, tal y como está confeccionada la plantilla sin Eurtel, hay que sacarle el máximo jugo. Y Williams-Gosch, yo le veo con mucha confianza, acertando sus tiros de tres, jugando al post a Wilberkin, haciéndole daño, defendiéndole muy bien, la verdad, le ha punteado muchos tiros a la estrella del Maccabi, y creo que ha sido un partido en esfuerzo, y en brillantez, muy bueno, de Williams-Gosch, es la línea a seguir, la misma que Hanga, Avalde, Rudy, la línea exterior funcionando toda muy bien, y donde teníamos serias dudas en los últimos tiempos, a nivel de atino, de selección de tiro y de ejecución de lanzamiento, pues estamos viendo un equipo que está lanzando bien, porque está dando muy buenos pases, estamos teniendo un buen número de asistencias, y luego también el bench scoring, lo que son los puntos de banquillo, hemos tenido, digamos, una amplitud de anotadores más rica, porque tenemos una plantilla más profunda que el Maccabi, y esta vez lo hemos sacado a reducir. Creo que el equipo está muy bien físicamente, sorprendentemente, pero anímicamente está sensacional. ¿Por qué? Porque cuando te ves en esta cresta de la ola ganando a uno de los equipos top de Euroliga, anímicamente todo fluye. Hoy en el segundo partido hemos visto un Real Madrid con una sintonía brutal de nuevo con la afición, entre los jugadores, animándose... O sea, veías una combinación de elementos no palpables, no tangibles, que te hacían ver a un Real Madrid ultra competitivo, y estamos viendo al Real Madrid mejor en defensa. Este Real Madrid tiene que ser inmaculado defensivamente para luego obtener resultados en ataque. No al revés, es decir, tenemos que bajar culo en la línea exterior, tener muy buenas piernas, muy buenas manos, robar balones, rebotear bien en defensa, para poder correr o para poder jugar tiros, digamos, dinámicos, es decir, no hacen un juego de muy bajo ritmo. Si estamos bien físicamente, a este ritmo podemos hacer daño a cualquier equipo. La cosa es mantener todo esto. Hemos secado a muchos de sus activos, Sissic o Willow King, hoy no han sido un gran problema. Lo mismo para Keenan Evans, muchos tiros mal lanzados de Derrick Williams, que es un jugador que cuando tiene que tomar el relevo de primera espada, es un tipo totalmente anárquico y se ha tirado chuflas y se ha tirado hasta las zapatillas. Y eso, pues es de agradecer, porque al final creo que ahí se ha desactivado un poco el sistema colectivo de juego. He visto a un equipo muy individualizado, en el peor sentido de la palabra, al Maccabi de Tel Aviv, y en el rebote es que les hemos machacado. O sea, el rebote ofensivo hoy ha sido un auténtico agujero negro. Poirier por momentos parecía a Saquil O'Neill, hoy debajo del aro del Maccabi, y Tavares por momentos exactamente lo mismo. Pero Yabuzel, ¿qué decir? Es que Yabuzel está en un momento también brillante, insisto, de los mejores cuatro de Europa cuando está así. Tira bien por fuera, penetrando, haciendo daño a Sorkin, que es un jugador bastante endeble en el cuerpo a cuerpo. Yabuzel muy serio, produciendo en el rebote, corriendo la pista. Este es el Gerson Yabuzel, dominante, que puede hacer daño a cualquier ala pivot del panorama básquet-fiba en Europa. Así que genial, chavales. Una victoria espectacular. Creo que va a haber en los distintos foros y lugares de opinión de Real Madrid de básquet muchísimo ánimo. Yo desde aquí estoy en esa línea. Creo que el equipo ha encontrado una sintonía, una sinergia sensacional. Así, de repente, a Cholón lo hemos encontrado. No había ningún síntoma que me hiciera pensar en ello, pero desde estas grandes victorias el Real Madrid está viniéndose arriba. Y esperemos que se mantenga ahí, pero también con la idea de que defensa, defensa y más defensa. Y hacer la vida imposible, empapar de estrés a los rivales para que estos no puedan jugar cómodos. A partir de ahí el equipo crece y luego en ataque, pues si tienes el día más fino, puedes reventar al rival. Porque, oye, no tenemos el mejor equipo exterior de antaño, pero aún así es un equipo con mucha calidad. Que nos faltan cosas, sí, pero es que hay calidad. Y en el juego interior tenemos que hacer estragos con esos tres tíos. Con Yabuzel, con Poirier y Tavares y con lo que pueda dar Anthony Randol desde la línea de tres puntos y desde la calidad. O sea, ese juego interior tiene que hacer mucho daño también en Tel Aviv a este Maccabi. Ahí tenemos que ganar el partido de los rebotes, en la brega, en la combinación de juego interior-exterior, en saber administrar bien el balón para nuestros pivots y que nuestros exteriores de esa combinación obtengan buenos tiros para anotar buenos triples o tiros de fuera. Ahí están las claves. El esfuerzo y la inteligencia aplicada al juego 5 para 5. Para mí, pues las dos claves generales de que el Real Madrid esté encontrando este buen ritmo, no, buenísimo ritmo de baloncesto que estamos viendo. Así que, dejarme aquí vuestro comentario del partido, que os ha parecido esta nueva victoria del Real Madrid, 2 a 0. Si os parece que ya no solo tenemos un pie, como he dicho yo, sino un pie y medio ya en la Final Four de Berlín, lo que sea, me lo decís aquí. Y ahí está la nota del Real Madrid, el único equipo de los cuartos de final que ha obtenido el 2 a 0. Todas las eliminatorias están 1 a 1 y solo el Madrid ha sido capaz de poner el 2 a 0. Así que, oye, eso también creo que es algo ahora mismo, insisto, a valorar y mucho. ¡Gracias!